Me lo imaginé por todo lo que tienen ahí escrito, pero no me lo imaginaba así, wow. Camaradas, amigos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha. Que apapacha, ¿cómo no? Se nos va alejando el frío, entra el calorcito y qué mejor forma de recibir el calor en la Ciudad de México que con unos buenos mariscos desde Ensenada hasta la ciudad, con todo el ruido, en baja food truck. En este food truck, Camaradas, lo que podemos encontrar, como bien lo dice su nombre, son tacos de estilo Ensenada. Tacos más elaborados, papitas, cosas para botanear, así que vamos a empezar que el sol está bien duro y nosotros venimos con hambre. Pero antes que nada nos acaban de entregar un atole y vamos a tomarle porque si no se nos va a enfriar. Perfecto para el calorcito, ya se la saben. Creo que mejor entrada no pudimos recibir, ya con nuestro atole bien calientito, las tostadas, en la banqueta, esperando todo el rayo del sol. Un cevichito estilo Sinaloa con su respectivo jitomate, cebollita morada, limón, pepino, falta la salsita. Armamos nuestra tostada que nos dé el rayo del sol en los ojos para sentir el calor y provechito. Ay, güey, se sienten los toques de chitlopín, yo pensé que me iba a picar más, no me imagino cómo será venir crudo a este lugar y gozársela, reanimarte y obviamente con el traguito respectivo, ¿no? Frescura, tanto en la comida como en la bebida. Como les había comentado, camaradas, esto es solo el inicio de lo que podemos encontrar en el carrito. Acá podemos ver tacos, podemos ver tostadas, ceviches, burritos, pero esto yo creo que sí merecía probar para que después lo que viene, que sea caliente, termine de amarrar completamente tu estómago y que obviamente van a ser también mariscos. Y lo mejor de todo es que todavía está la textura del medallón del atún, con este punto de contraste en el toque ácido del limón y obviamente la pimienta de hasta el final amarra perfecto. Y que no se nos vaya a desperdiciar nada del ceviche, agarramos el elixir de la vida, que de hecho se me antoja ponerle un poquito a la chela para que tenga un mejor contraste y un mejor sabor. Si se ponen listos, sí les andan saliendo unas dos sotaditas y media de su porción, por eso yo armé esta segunda y a esta le puse la salsita de habanero con mango. No soy tan fan de esos sabores, ya se lo saben ustedes, pero la verdad es que sí se me antojó y vean los brillos que nos regala por acá. Así que otra experiencia, seguro sí sale. Órale, bastante distinto a la de chiltepín, pero creo que ese toque brutal mantiene la frescura con el atún. Me sorprende y me sorprende bastante de buena manera. Ay, se nos está enfriando, el atole. Entradita finalizada, ceviche muerto, ahora sí por la cocina caliente. Para seguir con esto aquí en la calle, en la comida caliente, taquito taca y taquito estilo encenada de camarón. Vamos a empezar por uno, porque ya se hambre, se va a enfriar y obviamente nos merece bastante. Me lo imaginé por todo lo que tienen ahí escrito, pero no me lo imaginaba así. Y aparte con el toque de la salsa huichol, comida caliente, comida fría, la verdad es que sí es una muy buena opción para poder elegir como algo intermedio o también para cuidar. ¿Por qué no? Aunque está caliente, yo creo que vale totalmente la pena. Que en sí todo son muchas cosas, el salmón, el pulpo, el camarón, más aparte la ensaladita y el pico de gallo que le ponen. Es tan grande que ni siquiera puedo cerrarlo bien y que la morida, aunque nos cueste, resulte en una felicidad extrema. Ese toque de los tres quesos que le ponen, gouda, manchego y oaxaca, costrita perfecta para agarrar esa textura que envuelva y que diga, vénganse. Que aquí yo los abrazo y todavía con el toque especial y extra de la salsa, que mejor seguimos la buena onda con esto. Parte de la experiencia que queríamos mostrarles con este lugar es que sí, puedes llegar, empezar a cuidar, comer algo muy fresco para que se te vaya bajando la cruda. Pero después, obviamente, si vienes con hambre y no tomaste el día anterior, tienes que probar esta comida caliente. Para los que tienen poca hambre, para los que vienen solo a cotorrear o los que vienen con el estómago bien vacío, así como yo, para seguir comiendo. Y lo mejor de todo es que aquí, como justo nos lo dijo el primo, el buen memo, el que está atendiendo aquí, es que a este taquito taca no hace falta nada que ponerle. A excepción de unos toques de picante, porque saben que a mí me gusta. Y bueno, sí se hace en medio un desastre, porque el tamaño, todo lo que tiene, todo el peso, se empieza a hacer así. Pero vamos a aprovechar, vamos a comernos este que todavía nos queda, el de por acá atrás. Porque ya saben que aquí no nos importa si nos ensuciamos, lo que nos importa es la comida. Taquito más, taquito con tortilla de harina, pero clásico de encenada, camarón rebozado en pasta de cerveza, con la clásica col, cremita, jitomate y obviamente vamos a agregarle unos toquecitos de picante. ¡Provechito! Se nota específicamente en el rebozado la diferencia que hace con la cerveza, más texturizado. Y yo dije que le iba a poner poquita salsa porque pensé que iba a estar más picosa, pero yo creo que sí le hace falta un poco más. Creo que es una combinación única. Oigan, personas de encenada, me están contando que ustedes siempre comen así los tacos, con este rebozado de cerveza. Muchas gracias por dejar existir un taco tan bonito, ya habrá tiempo para poder ir por allá, seguir comiendo mariscos, pescado, lo que ustedes me vayan a invitar, pero por ahora sí les puedo agradecer de todo corazón que me hayan presentado un taquito de esta manera. Oigan, aparte de la buena onda, de lo bien que lo estamos pasando, Memo está siendo súper amable, el primo. Ya saben que si ustedes vienen aquí, pídanle a él que él se rifa, nos estamos enterando que tiene muchísimas asas aquí. Entre cualquier variedad, ustedes la que piensen la tiene, esta que nosotros agarramos era martajada al tequila y la verdad es que queda bastante bien, pero vamos a tener que poner porque muchas variedades nos quedan por probar, muchos taquitos también y obviamente muchas ganas. Así que échenle sin miedo porque aquí tienen de sobra. Gracias Dios mío por dejarme comer esto. Oigan y por cierto algo muy evidente, pero que no les he mencionado porque creo que ya se los he mencionado en otras cosas norteñas que hemos probado por acá. La col infaltable, por favor pidan que les ponga bastante para que agarre esa textura y que tenga ese sabor tan interesante que nos gusta a nosotros con el camarón aparte y la tortillita de harina. Yo soy originalmente de Tijuana, llegué aquí al DF hace 15 años y pues la verdad no encontraba tacos buenos de ese estilo aquí en México, entonces el extrañar la comida de mi tierra allá en Tijuana, estilo encenada, todo eso, empecé a armar el camión poco a poco, es un toque muy de allá. Saben que yo personalmente voy por el marisco, lo sé trabajar, lo sé almacenar y pues básicamente pues ven que todo está fresco. Ahora sí camaradas, con última moredita del taco encenada, les vengo a decir los precios para este específicamente, 40 se van a gastar, el taco 80 y el ceviche para compartir o solito 85, no se olviden de su atole, pero yo les digo provechito. Nos agarró la noche pero queremos seguir cotorreando y comiendo todavía, así que vamos a botanear con unas papas primo, papitas con arrachera y unos toques ahí secretos, pero si ustedes quieren venir a comer aquí la esencia de los tacos encenada, estilo encenada, un cevichito, tienen que venir a Cumbres de Maltrata, casi esquina con el eje 5, a unos 7-8 minutitos del metro Nativitas o metro Villa de Cortés. Y ya saben que si tienen más recomendaciones, póngalas en la parte de acá abajo, a mis redes sociales. Y no se olviden que es muy importante darle like, suscribirse, activar la campanita, compartir el video y recomendarnos más lugares así como este, para que nosotros podamos comer, disfrutar, recomendar y nos sigamos viendo en la garnacha de apapacha. Ahora sí, con su permiso, porque la noche es joven y todavía nos queda un poquito más de estómago. Provechito. 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 Provechito.